El gobierno del presidente Joe Biden anunció hoy la fecha clave para el comienzo del programa para regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes que viven en el país un estatus legal. Esto será a partir del 19 de agosto de este año. Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses e hijos elegibles podrán solicitar este proceso para obtener la residencia permanente mientras permanecen con sus familias. Sobre este tema y recomendaciones para los solicitantes nos habla la abogada Alma Rosa Nieto. Las personas que entraron indocumentados, no personas que entraron con visa, sino personas que entraron indocumentados, que llevan 10 años en Estados Unidos a partir de junio 17 del 2014 o antes, personas que tienen buena conducta, si hay personas que tienen delitos o récord criminal, mucho ojo, cuidado, no apliquen sin ver a un abogado antes, porque ya avisó inmigración que tanto el que comete fraude como el que no es elegible va a ser entregado a las autoridades. Y recuerde que quienes sean aprobados serán elegibles para una autorización de trabajo que estará habilitada durante tres años, tendrán este periodo de tiempo para solicitar la residencia permanente.